Me pasaron estos tres ejercicios donde aparece la planta, el perfil, aquí falta el alzado, aquí se dan tres vistas y aquí se dan dos, se pide el perfil. Y al mismo tiempo dice que, por ejemplo, en este ejercicio hay que hacer la vista de frente, que le llama al alzado la vista de frente, y luego dice que la superior y lateral, o sea, la superior le llama desde arriba, visto desde arriba sería la planta, y la lateral sería un perfil. Entonces dice que están incompletas. Bueno, lo primero que hay que hacer es intentar intuir el ejercicio. Nos acercamos un poco y vemos que este plano en un perfil está con pendiente. Eso quiere decir, si lo pensamos en 3D, pues sería algo como esto. Tenemos un plano aquí que está en pendiente, mientras que tenemos aquí otra vista que tiene una forma así, sin entrar en mucho detalle, algo como esto. No voy a hacer más. Entonces, ¿qué objeto es tal? ¿Qué forma debe tener aquí para que esté en concordancia esto con esto? Bueno, lo primero que tenemos que pensar es que realmente aquí, por ejemplo, hay un plano, aquí este tiene cierta inclinación también, luego viene una línea horizontal y luego viene una paralela a esta. Y esta es ortogonal a esta. Bueno, pues esta sería una vista, y la otra vista la colocamos aquí alineado con esto, y esto va a llegar exactamente hasta aquí. O sea que esta va a ser esta vista. Ahora bien, si aquí hay esta línea, pues necesariamente esta línea tendrá que aparecer aquí. Si aquí hay esta línea, tendrá que aparecer por aquí. ¿Hasta dónde llega? Aquí vemos, por ejemplo, que esto mide 10 y esto mide 13. Eso quiere decir que tendremos que coger 13 milímetros, menos 10, 3 milímetros. Cogeremos una regla y corregimos esto. Dice que está incompleta dentro de las 10 unidades. Aquí las contamos, y aquí tendrá que haber una línea paralela. Algo como esto. Ahora ya la tenemos completa, porque en realidad esta línea quiere decir que se cortan ahí dos planos. Por tanto, si la bajamos por aquí, tendrá que venir por aquí, paralela a esta. Entonces tenemos ya todo esto. Eso quiere decir que el plano en pendiente empieza a partir de esta línea. Bueno, pues ya podemos ver que efectivamente si proyectamos todos estos puntos, al proyectar estos puntos también esto, pues esto viene por aquí, por aquí. Vamos a hacer el eje aquí mejor, que se vea que se corta. Y ahora, al proyectar también este punto, por aquí. Entonces, de repente tenemos esto. Tenemos aquí el plano en pendiente. Esto va a ser prácticamente, quitando esto, va a venir todo por aquí. Así, en pendiente. Entonces, es lo que corresponde realmente aquí a la parte esta pequeña que baja. Luego viene por aquí, se corresponde con este punto, subimos, y ahora por aquí vendrá así y así, hasta llegar aquí al final. Esto no llega hasta el final, como vemos aquí, eso quiere decir que va a venir hasta aquí. Luego esta línea va a existir y esta también. Bueno, comprobamos a ver si es cierto, porque es fácil equivocarse esto, estar alineado con esto. Y este plano, al estar aquí torcido, es lo que confunde un poco. Bueno, dicho esto, representamos la pieza en 3D. A ver si nos podemos alzar un poco. Entonces, la clave es ver esto en tres dimensiones. Si consideramos el plano superior, este es el plano que contiene a una vista, el otro plano y el otro plano. Bueno, dibujemos entonces el cuadrilátero superior. Tenemos aquí este rectángulo. Luego, esto baja totalmente, consideramos el prisma completo. Y ahora aquí es un prisma también vertical. Es un prisma con una cara vertical. Bueno, en síntesis es esto. Y ahora, ahí le faltan algunas piezas. Por lo pronto, le falta este trozo, según vemos aquí. O sea, que habrá que quitarle este trozo. Luego, esto baja en paralelo aquí. O sea, que esto vendrá oblicuo. Entonces, ya podemos decir que esto va a llegar hasta aquí. Y, de repente, esto viene por aquí y baja paralelo a esto. O sea, que ahora esto baja vertical. Vertical, sigue la línea esta. Ortogonal a la anterior. Vertical, sigue la línea esta. Y luego aquí, llega hasta aquí. Bueno, con lo cual ya tendríamos la pieza. O sea, que habría que quitar este trozo. Y esto realmente también es inclinado. Y al estar en planos diferentes, pues todavía se inclina más. Pero visto desde arriba, es el mismo plano. Bueno, es una pieza un poco compleja de ver. Y ahora podríamos darle nombres y ver si efectivamente todas las partes se corresponden. Bien, esto está inclinado respecto a esto. Aquí lo vemos. Este punto corresponde a este. Esto es esta línea. Luego esto baja. Ya baja con líneas que se pueden meter en planos verticales. Y que son ortogonales a estas direcciones. Y ahora tenemos este cuadrilátero. Corresponde. Tenemos, vamos a darle nombres. El A, el B. El C aquí, como está inclinado, pues se tiene que ver. C, o sea que este es oblicuo respecto a esta. C, D y E. D y E. Mientras que esta no se ve porque esta sí que es ortogonal a esta línea. Bueno, pues eso sería entonces la solución. Visto desde arriba, vamos a llamarle esto M. Lo tenemos aquí. Y la cara, que es esta. Y por último, visto aquí en el perfil, decíamos que esto iba a corresponder solo hasta aquí. Entonces marcamos esto. Luego, realmente este plano queda un poco más hacia aquí. Como vemos aquí. Ya que aquí decíamos que esto era 10 y esto era 13. Entonces el plano este va a venir. Tenemos el plano este que corresponde a este que va a venir hasta aquí. Y luego tenemos este que va a venir hasta aquí. Bueno, podemos entonces ya por último, para que quede más claro, darle algún tono. Por ejemplo, aquí. Sombrear estas caras. Y si queremos que se proyecte aquí algo de sombra sobre las caras laterales. Y aquí, pues la sombra de esto y luego la sombra de una paralela y luego subirá hacia allá. Y luego, para que se perciba un poco mejor la pieza. Mientras que esta cara, pues bueno, esta cara vamos a asombrarla un poco para diferenciarla un poco de esta de aquí en pendiente. Y esto vendría por aquí. La sombra de sombra para que se vea que realmente termina aquí. Bueno, pues esa sería la pieza y las vistas. Y ahora habría que proyectar esta medida 13. Esto es 10, pues 13 vendrá aquí en paralelo. Mientras que ahora tenemos la medida esta de 16, contamos aquí 16, esta medida aquí es 0,8,5. Pues cogemos aquí 8,5. Más o menos por aquí. Bueno, pues ya tenemos este plano y este, este y este. Y este coincide con esta línea por detrás. Ya no hay que completar más. Estaría ya completo. Bueno, nos acercamos. Por si hubiera alguna duda, esta es la pieza. Ahí la vemos. Y ya que tenemos aquí la planta y el alzado y nos cabe... Perdón, la planta y el perfil nos cabe aquí el alzado. Bueno, entonces proyectamos todos los puntos, vamos a hacerlos a lápiz y luego ya el resultado final lo hacemos todo a tinta. Bueno, decíamos que esto llega hasta aquí, el primer tramo. Luego que este punto viene a parar aquí, este punto viene a parar, parece que coincide con esto. Y entonces esto viene exactamente aquí. A poner aquí, por ejemplo, aquí nos tienen que dar las longitudes, 44. Pero tenemos la longitud aquí, entonces cogemos 44, lo colocamos aquí y corresponde aquí a 2,4. Entonces bajamos por aquí la línea. Sí, bueno, es la que cogimos aquí. Entonces la que cogimos en este punto. Traemos por aquí la línea. Y entonces desde este punto va a venir a parar hasta este de aquí. Esta vemos que es paralela, aunque estén inclinadas. El paralelismo es un invariante en las proyecciones ortogonales. Eso quiere decir que... Si, por ejemplo, este punto está bien trazado y viene hasta aquí, y luego este viene hasta aquí, pues ahora este vendrá hasta aquí. Y esto por aquí. Bueno, no parece muy paralela, pero bueno. Bueno, tendríamos esto, ahora exactamente, este punto debe llegar hasta aquí. Por eso está un poco inclinada. Bueno, vemos que esto es el punto que se acerca hasta el borde de aquí. Por eso aquí está la paralela. Y a partir de aquí cogemos esta medida y esta. corresponde hasta esta altura. Y a partir de aquí tenemos E, y a partir de aquí ya sube en vertical. Bueno, ya que tenemos ahí las líneas. Entonces lo que hacemos es ya coger el polígrafo. y marcarlas bien. Esta, hasta este punto. Aquí hasta el final. Y aquí, esta línea de intersección corresponde a esta. Lo tenemos aquí. Lo tenemos aquí. Bueno, pues esta sería la vista de esta pieza. Ahora nos faltan las discontinuas. Esto por detrás viene vertical, o sea, viene por aquí, por este punto. Y va a llegar exactamente, coincide con esto. Bueno, estos dos puntos parece que coinciden. Eso quiere decir que este punto debe ser este de aquí. Marcamos línea discontinua, que quiere decir que realmente no se ve. Entonces llega hasta aquí, luego al llegar aquí, tendría esta orientación y luego baja. Bueno, pues la cara A sería esta. Esta cara M, que hemos llamado, será esta de aquí arriba. Luego tenemos esta cara. Nos falta aquí esta línea. Este rectángulo que es el rectángulo B, el C, el D, que es este de aquí, el E, que es este de aquí, y la cara A, que baja. Mientras que en el lateral tenemos aquí la cara C, que corresponde a esta, y la cara vamos a poner aquí I, ya que es más estrecha. O sea, que aquí tendremos una, dos, tres. Una, dos, tres. En el perfil esta está inclinada y las otras dos son paralelas al plano de perfil, que giramos 90 grados. Entonces tenemos el plano I y el plano, vamos a poner X. Con lo cual ya estaría completa. Esta pieza se podría colocar aquí, sí, para aclarar más la cuestión. Quizás lo más complejo es que esto sea inclinado, tanto el prisma respecto a este prisma, y al mismo tiempo esté cortado un poco más arriba. Y que esta arista haya que cortar aquí la pieza a esta altura. Realmente este fragmento que vemos aquí corresponde al plano en pendiente. El plano este es horizontal, como vemos aquí. Bueno, pues la pieza estaría completa. Esta sería la primera pieza. Vamos a hacer la segunda pieza en otro vídeo, para no alargar mucho el vídeo. Y lo que sí, insisto, que conviene darle un poco de sombra para tener una mejor percepción de él. Entonces, conviene incidir ahí los tonos. Bueno, pues esa es la pieza en cuestión. Gracias. Gracias.